En esta soledad, que no me sienta nada bien, por él. Querida, voy a lo que quieras tú más ver, bajo tu acción de mi crucer. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, por él. Querida, querida, sigue para tú, sigue para tú, sigue para tú. Que no me sienta nada bien, que no me sienta nada bien, por él. Que no me sienta nada bien, por él. Dime para tú, dime para tú, dime para tú, dime para tú, vamos a saber. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!